Hoy Carosi Food Service les quiere entregar una gran noticia, con la que podrán dar a sus preparaciones y negocios un valor agregado. Hoy se suman las nuevas mermeladas Ambrosoli Professional, ideales para crear recetas más dulces. Nosotros creemos que tenemos ventajas competitivas, como el sabor y color, que son muy naturales, un brillo que resalta las preparaciones, es un producto que es resistente al horneo y a la congelación, además de tener una estabilidad del envase, lo cual nos permite y le ayuda a los distribuidores de repostería y a todos nuestros clientes, poder posicionarlo y exhibirlo de una mejor manera en sus vitrinas. Cuatro nuevos sabores son los que hoy se integran a esta gran familia de profesionales, guinda, frambuesa, durazno y damasco. Hola, soy Jorge Ortega, pastelero profesional. Bueno, los atributos de estas mermeladas, a mi juicio como profesional, es muy versátil en su forma de usar, el brillo, el color. Una cosa muy importante es cuando uno porciona una torta y esta está utilizada como relleno, que mantiene su premosidad y mantiene su estructura evitando el derrame. También el porcentaje de fruta y algo que es fantástico que es el envase, que permite dosificar con facilidad sin tener que cambiarlo de recipiente. Sabemos que la calidad no da lo mismo. Años de experiencia avalan la calidad Ambrosoli Professional. Por ello trabajamos con frutas finamente seleccionadas y productores de trayectoria y confianza para la compañía. Se desarrolló esta línea de mermeladas con el objetivo de abordar un canal diferente al tradicional, principalmente el de repostería. Dentro de las características principales se destaca su versatilidad y flexibilidad en distintas formas de preparación. Logramos estos atributos a través de una formulación que contiene un alto contenido de fruta, ya sea como trozos o como pulpas e ingredientes naturales adicionados. Confiamos que este nuevo lanzamiento de Karosi Food Service ayudará a nuestros clientes a mantener y mejorar la calidad de todas sus preparaciones. ¿Y el resultado? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Retamal, soy chef y socio dueño de Pastelería Suidfusión, una empresa en la cual hacemos pastelería artesanal. Encontramos una que tiene la consistencia, que no va a empezar a caerse por los costados, que tú ya sabes a lo que me refiero. Es una nueva receta. Te invito a conocerla. Pruébala. Va a ser mejor para ti. Las preparaciones, por ejemplo, podríamos mencionar las galletas. Para pegar galletas es fundamental el uso de una buena mermelada que mantenga su sabor, que mantenga su color y mantenga su brillo. Hoy ponemos toda nuestra experiencia al servicio de la repostería profesional, invitando a los amantes del bakery a elaborar postres y tortas con diferentes sabores y texturas. Bueno, las credenciales que tiene este producto, primero que todo, es un producto con altos tándares de calidad, ya debido a las distintas certificaciones que contamos en las plantas dentro de Carosif, siempre de la mano de Agrosif, con su expertisa en las frutas que ellos procesan, además de que estos son productos que tienen un precio muy conveniente para poder posicionarse e ingresar al mercado de las mermeladas del mundo profesional. Este producto principalmente lo vamos a poder encontrar en la gran mayoría o los distribuidores de repostería más importantes del país, algunos de los distribuidores de ORECA. Las nuevas mermeladas Ambrosoli Professional llegan en envase DOIPAC de un kilo y totalmente manejable y mangueable. Bueno, y un consejo importantísimo para nosotros que somos emprendedores y que tenemos esos negocios que con tanto cariño y esfuerzo los hacemos levantar, Ambrosoli sacó mermeladas y dentro de las mermeladas sacó una guinda. Te la recomiendo, buena consistencia, buen brillo, tiene la acidez justa para poder compartir en una rica torta que tú preparas en tu casa, por ejemplo, la torta Selva Negra. Y por supuesto te quiero invitar a que tú consumas esta mermelada, pruébala, te vas a dar cuenta que es una mermelada buena, que está en el mercado, va a competir con las mermeladas que tú habitualmente estabas utilizando, pero ahora encontraste esta, la vas a encontrar, la vas a probar y no vas a dejar de utilizarla. Te la recomiendo. Atrévete a crear combinaciones que sorprendan y marquen la diferencia. Comparte esta buena noticia y déjate sorprender con esta nueva línea que Ambrosoli trae para ti.